Pero se está poniendo puros pretextos. Vamos a verlo. Vamos Gil, no te quedes en el camino, tú sí que puedes. Este domingo y el octavo concierto de la academia resulta que seis exalumnos podrían entrar nuevamente, pero solamente tres tienen esta gran posibilidad a través de votos. ¿Qué está pasando? Todos se están preparando y es el caso de Jackie. Veamos. ...donde el maestro de baile, Leslie, está... ...a Pablo, repasando su tema, regresando, vamos a tener cómo Ronald se vuelve humanista. ¿De qué se trata? Y por supuesto va a haber una sanción. ¿Se acuerdan la lata que dejaron a los chavos? Bueno, una sanción. Hay gente que se clava en ello. No se muevan, por favor, ya regresamos. ...tener solo las mejores críticas tras su octavo concierto. Chéquenla. Está viviendo, el que está viviendo una de las peores crisis es Ronald desde que entró a la casa, ya que piensa que las canciones que le ponen no le ayudan en nada para poder seguir en la competencia. Y no sabe si logrará llegar al final. Así lo manifestó. En este momento vamos a enlazarnos porque vamos a ver cómo está la clase de Leslie en la cuestión baile. Todo el tiempo están ensayando aquí porque esta es una academia de alto rendimiento, señores, así es la cosa. Pero el que falta aquí, y quiero decirles, es un chisme, aquí hace falta... Mi querido Melchor, faltan las tortas Montero y las tortas Brillanti. A ver, ¿verdad? Ahora sí, los dejamos. Mañana nos vemos, tenemos una cita aquí en Generación 2011 y los dejamos con la venganza de Jesús y Gil. Estuvo muy bueno. Chéquenla. Gracias.